bueno qué tal gente cómo estáis bienvenidos un vídeo más vez 2019 esta liga máster estoy con los jugadores del pez que nos dieron de inicio más bueno un fichajito como sabéis episodio 3 episodio el jugador ya 34 desde cinco jornadas y estoy en un partido vital importante la eficaz las semifinales y consigo llegar contra el tottenham o sea que es un partido creo que de los más importantes ahora mismo con este equipo porque lo vais a ver los niveles ahí lo veis que hay en de 91 llorís 86 ericsson 89 al y de 84 y veis mis buenos algunos en estas 30 jornadas 34 35 jornadas he conseguido que avanzaran no que subieran bastante sus niveles no arcas aún a uno de los centrales a unos a unos puntitos han avanzado los tengo todo arriba abajo que bien de lujo y el reto máximo reto máximo está efe y cap semifinales o sea que a jugarla a jugarla muy complicado ese bolso muy loco semifinales hombre objetivo llegar a la final un equipo de segunda inglesa bueno pues imaginaros conseguir derrotar al arsenal entre la ida y la vuelta al aire sobre todo como luego un resultado colgadito y este sí que es el reto en el 80 y tantos 91 de que que es el reto en el 80 contra los míos ya veis no sea que fallos cualquier fallo mínimo vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal un poco en fin sin duda este es uno de los partidos de la temporada para los equipos implicados una gran oportunidad para colgarse y seguro que ninguno piensa renunciar a esto yo apuntarían un partido muy conservador y cauteloso por parte de ambos equipos oa como el 5 3 2 los carrileros tres centrales hombre lo de los tres centrales no me viene mal porque si entra mi punta y mi media punta y los dos interiores intentan desbordar si consigo entrar por banda presiona madre mía ya van ya van harry kane harry kane el delantero que está en boca de todos lo tiene todo es potente tiene gol tiene todo el aspecto de un rematador nato pero sabe jugar muy bien con la pelota tío y antes digo lo de fallos mira eso es vete vamos vamos végale wow muy difícil corren mucho corren mucho puf menos mal me va a tocar defender mucho me va a tocar defender mucho y como fallo los pases eh puf lo que os decía joder tío quería hacerla a tres paredes que tarda mucho tío bien ratificado con todo sin contemplaciones no no ni tanto bien la otra la otra no no era para ahí tío era en la otra banda a la izquierda bien más alto eso es ya me está tapando encima con dos uff mete en medio de mi cuerpo no salgas no salgas segundo palo no no le dejes que se vire tío si le dejes que se vire ah tío venga ya claro que se paga claro que se paga corre muchísimo más que yo ah el tercero que susto se ponen por delante oh ahí me hace el desmarque pero es que está super marcado vamos a abrir un poco la banda ahora sí ah qué pena se ha dejado el portero me ha ganado el balón dividido pasa atrás bien si ya te veo lo que pasa es que muchas pérdidas de balón muchas pérdidas de balón sabía que iba a ser un gran reto pero hacerla que hacerlo no hay más haber llegado a semifinales de la free cup con este equipito retrasan el balón y vuelven a empezar oh qué pena si si intento con los dos delanteros casi me manchuza que si se gira mucho este está cubierto este está cubierto aquel no está cubierto bueno intenta superar la defensa por abajo intenta colar ese balón un poquito falta tío oh es que me ganan todos los balones divididos todos los balones divididos y todos los uno contra uno y en velocidad vamos estoy pasando ojo uff menos mal joder tío he llegado a poca puerta tío al principio pero es que me cuesta mucho uno contra uno bien vamos vamos juega al medio eso es al medio otra vez de cara vamos 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 eso es está entrando por la banda vas atrás espérale venga ya hombre que venza Lloris hombre no ha sido una parada como cualquier otra eso te lo aseguro desde ahí que va no tiene que entrar más que bien se ha colocado un trabajo incofiable en defensa que se la quito busca una buena jugada prueba el pase al hueco con toda la intención buen robo del balón y contragolpe busca una fisura en la línea defensiva se veía venir los defensas desde luego también lo vieron tío hay tres de los míos me la quita va tío no baja el lateral dónde está el lateral tío me la quita todas y no falló claro sabía exactamente dónde iba a ir la pelota es una delicia ver cómo se entiende estos jugadores y se lo que han practicado miren en la pelota parece que el encuentro empieza a ponerse el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro de pie no sancionarlo lo carter lo podría haber hecho perfectamente es que tiene los centrales se va el central que va tío olvídate uff muy lentos tío que se nota las vibraciones tío mira tú que me ha de pirar tío si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor hombre la situación es muy importante y no ha sido buena nada es como darse de cabeza contra un muro mira uff que valoración 91 ¿dónde voy? ¿dónde voy? solo está costando muchísimo el equipo uff desbordados del minuto cero hay que hacer algún cambio pero de todas formas no creo yo que eh tío que era para la banda tío era para la banda y es que era se van para adelante que bien se sacó el disparo vaya difícil lo tengo menos mal vamos vamos pero me corren recibe 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 ahí ahí joder tío ni eso ni eso tío basta muchísimo ah que va ah si encima no necesita bueno Conte el interior es que ellos están todos 73 83 91 que hay uff voy a cambiarlo aunque no pondré la media punta ahí no ahí es que están todos fundidísimos aquí va me voy a cambiarlo porque lo tengo que cambiar está fundidísimo los dos interiores y un medio centro tío aunque lo ponga de media punta pero es que me está metiendo una cuerada ahí tenemos la sustitución la verdad no sé si es partido ida y vuelta o solo es una a ida pero mil valoraciones no llega oh la paleta palet lo has abierto llega si es que el disparo recuerda si es que no me gira vale eso es vamos 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 joder me salí muy abierto despacio tío encima va ese trastabilla es increíble y todos marcados pues para bueno macho vamos 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 buen pase ahí ahí sí si consigo girarme yo creo que había tres que va pero uno tres lo tengo dificilísimo final y aquí se acaba su andadura en esta competición no pudo ser no pudo ser no pudo ser era mucha diferencia mucha diferencia entre que va la final de Manchester City es que si estando de segunda llego a la final complicado como veis pasé los cortes pero what for luego me tocó que va es que era muy difícil muy difícil muy difícil what for luego pude ganar al leds united pero pero que difícil luego al World War and Tom y ya este equipo imposible muy difícil semifinal de FICAP no pudo ser no pudo ser era complicado esas valoraciones se nota una barbaridad eh bueno subimos un poco el presupuesto esos partiditos dirección de equipo que tenemos negociaciones misiones misiones que misiones tenemos la final de la FICAP ganar fallida si yo lo se eh nada misiones fallidas pero es que era complicadísimo bueno que vamos con Wigham Wigham como tenemos el equipo lo tenemos arriba todo arriba no el lateral tío lateral derecho y pongo ok mediante defensivo que me vale también de lateral y por lo demás vale estamos estamos no pudo ser meternos en la final muy complicado eh se notaba un poco bastante un poco no bastante eh unos contra uno la velocidad punta todos sus jugadores pasan de 70 75 muchísimos de 80 y bueno Kane de 91 eso vamos con mis centrales osmea bueno de hecho hoy he visto los osmeo bueno vamos a seguir en liga venga vamos a ver que tal seguimos arriba segunda posición objetivo al ascenso está claro y luego tengo que ver de qué hacer ¿no? si seguir con este equipo escuchar ofertas pégale que va muy mal escuchar ofertas de los equipos he tenido pero de momento de un par de clubs de segunda pero de la liga inglesa y no sé qué hacer si seguir con el equipo y seguir formándolo y ver presupuesto o tirarme a algún equipito si llegara si llegara algún equipito oh presiona 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 no, deje ese pase hacia atrás llega si llega llegó como digo no sé qué hacer pero bueno primero vamos a ver acabar todavía quedan muchas muchas jornadas me está sirviendo pero sigue a ver si consiguen dominar el juego de alguna manera balón temblado otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área prueba el pase al hueco con toda la intención recibió gira ay giró la pata tiene que haber esperado espaldas antes de girar tiene que haber esperado oh qué pena eso es eso es eso es no que no era para ti ya para el lateral tío ya va los balones están cerrados balón para arriba qué paciencia sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área qué buen corte estuvo listo y evitó el peligro la defensa debe replegarse trata de colarla entre la defensa ah es rojo el pase muy flojo tío está hecho un mago del balón qué buen control avanza junto al lateral del área balón en largo no llega sí llega la intenta deslizar a través de la defensa exacto 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 ahí no llega ah qué pena qué pena tío hubiera sido un jugador hubiera sido un jugador me quedé con 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 las ganas me quedé con las ganas tío en el paso y ya te veo ya te veo ya sé que estás recibiendo de espaldas el pase es bueno la ocasión es no intenta ah qué pena según vino eh pg providencial juega hacia la banda derecha y la juegan hacia atrás y la dejan disparar ajustadita señor ahora sí es imposible colocada mejor hasta dos porteros juntos había sido de cinta para interpretar esa pelota perfecta medición de los tiempos y precisión todo precisión un disparo impecable sí señor bueno menos mal tanto llegamos vamos a acabar la primera parte bien oh me ha ganado el pase vale primera parte vamos allá intenso 45 minutos con muchas acciones importantes un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo seguro que estaban contentos con su actuación en la primera parte con el chico me la cogió no subas no subas no subas se vira bien eso es subes un poquito de corto además del desmarque dámelo primero se la llegó a cazar logra despejarla estoy intentando cogerlas en corto pero que va demostrar que aparte de marcar goles las estrellas deben trabajar para el equipo los equipos suelen defender cada vez más arriba así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas no importa uff así se la caza una lección de juego combinativo consigue imponer su físico y acaba ganando el balón se la había ganado trata de colarla entre la defensa salió sí vamos allá y vuelven a tener la posesión la intenta deslizar a través de la defensa ahí ahí primer palo no muy marcado muy bien marcado la correa por arriba bueno a lo mejor si lo hubiera colgado no sé si lo hubiera llegado muy limpio el salto muy limpio el salto muy limpio buen cabezazo un cabezazo sensacional le ha golpeado la fuerza con la fuerza justa y para después ahora deben remontar dos goles el 133 quizá en el 70 en el siguiente parón hacer algún cambio ya porque esto muy largo siempre reciben de espaldas que me hace haciéndolo haciéndolo así o lo así bien me va a colgar oh hay que tapar ese disparo pensaba estaba a cambiar prácticamente bien visto por parte del asistente sí en mi interior siendo las que más se funda al principio lo que pasa es que como no tengo no tengo entre el interior lo tengo que poner media punta que no sube el 70 4 lo demás están bien pues yo pensé que quizá en el 80 ahí sale el jugador ponte vamos eso es por la ciudad de la derecha ya me está pidiendo la matrícula hacia el lateral desmarque exacto uy casi se la cazo tío casi se la pongo ahí vamos a volver vamos a volver voy a volver el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro pelotazo en largo ah no era hacia afuera tío qué pena la ocasión no era mala me ha faltado conectar con su compañero joder tío ojo baja 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 me está haciendo un desmarque en el lateral no pita nada tío qué bueno tío que nos sacamos el balón vamos a ir con tranquilidad tío con tranquilidad contra 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 rápida no me entra no me entra no me entra ay tardé mucho tío tardé mucho eh como tiene que haber disparado antes bueno ahí me escucharon al final eh aunque con dos goles tenía poco de chance ahí seguimos con 77 tío 77 puntacos eh complicado pillar a Stock City ya con 93 eso es eterno yo creo que la segunda plaza 7-8 9 puntitos 3 partidos yo creo que bastante bastante holgadito eh yo creo que la segunda plaza la segunda plaza está yo creo que más que bueno me puede ver aún una catástrofe pero vale me subo el presupuesto siempre suben un un fico y al partido que me toca contra el Norwich vamos a ver cómo están los jugadores mi medio centro defensivo Getich que tanto me gusta voy a tener que poner a Showdury y Arcas que no está tío está abajo pero es que tengo a Mihailov pero lo tengo abajo también complicado tío lo voy a dejar que al final entre Arcas y Mihailov que está con 68 lo voy a dejar voy a jugar al siguiente venga saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde todas las regiones y rincones del mundo estamos presenciando un ambiente frenético antes de que dé comienzo el partido los expertos han indicado que podría llover pero de momento aguanta el griterío en el estadio es absolutamente ensordecedor como siempre la asistencia es buena aunque no es de extrañar y es que la ocasión lo merece menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy ¿no os parece? ojo tío mire lo que fallo pasa el espacio me metieron los dos me metieron los dos tío a la banda entran tres estoy entrando dormido muy dormido muy lento en los pasos que no llego que pena al contrario antes de poder ni asomarse prueba el pase al hueco con toda la intención casi menos que el pase muy rápido está jugando muy rápido pareció no bien, bien, bien uno de sus centrales en amarilla ya muchas gracias eso es importante mira donde pasó tío iba a disparar tío no me lo puedo creer iba a disparar tío apretar el botón de disparo que mal están los pases hoy en este partido tío ¿verdad? wow tío si es que estoy fallando los pases tío eso es eso es voy a cazar a ver no esto viene bien 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 ah que pena bien entra no no pero pasa atrás ah que pena que jodido que jodido que está por todo yo te vi yo te vi yo te vi yo te vi la de tres a través de la defensa como la enchufes lo intenta oh menos mal que capé tío al palo tío al palo tío al palo cato escapé que no me deja wow tiene que haber un giro pero hacia la izquierda tío oye pero fue disparo malo o córnel ah wow mira tú pues ellos han tenido las mejores oportunidades el palo ojo ojo como aquí un empate o una derrota todavía ningún equipo ha encajado y concede tiro libre puede intentarlo que llega la ocasión tío ya que sale rápido eh despeja a tope ah todavía va a hacerme la pared no se gire no está logrando contribuir demasiado pase a la banda izquierda buena entrada con determinación bien fíjate en como la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros por eso los están marcando con una cierta distancia ah que pena no corrió lo suficiente no corrió lo suficiente que me lleva que me lleva va a sacar el largo portero bien intento aprovechar a ver si consigo una recibir de espaldas buena salida se las ha apañado para conseguir espacios que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota la intenta deslutar a través de la defensa que buen balón adelante un corte providencial esto huele a contraataque encima me entran dos pase atrás de la muerte no más atrás más atrás era el pase más atrás no tan a hacer cambios ellos 71 eh de la solución a daros sus frutos ya buscan los frutos centro a la olla que echapa al centro pasan a la alternativa trata de colarla entre la defensa balón dirigido la banda y encuentra destinatario los cambios esa podría haber sido su última ocasión házmelo 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 claro hombre vamos que no llega ya tío interiores ya están fundidísimos un despeje providencial déjame mirarlos oh bendísimo no lo siguiente mejor así los dos interiores y y el medio centro tío es que siempre son los que se me más se me funden eh hombre podría cambiar el delantero pero es que tengo también un flecha abajo y para oh tío la que he tenido ahí la que he tenido ahí tío venga ya las dos que acabo de tener como plantean por meter gol fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo pero bueno sí señorísima parece que en este momento en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos tienen que conservar la posesión tener paciencia y aprovechar sus oportunidades intenta colar ese balón está muy cansado y con flecha abajo joder tío solo tiene el apoyo del mismo delantero apenas hay tiempo y todavía me lo van a hacer busca una fisura en la línea defensiva joder tío se acabó pues me llevo un empate los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos de atacar he tenido tío he tenido las mías y no hay manera pues nada que va a hacer seguimos puntuando le tengo chance bastante pero no hay más no hay más bueno siguen mejorando los jugadores subiendo sus en Nottingham vámonos venga al Nottingham por amador han recibido una oferta sí claro eso ya lo sé yo pero es que es el mejor tendrá que tengo de 5 millones por pez pues vale vamos a ir al partido venga me he servido tres partiditos vamos a ver cómo están todos arriba bien perfecto no otra vez el lateral otra vez el lateral menos mal que lo puedo cubrir con el medio de Andréa defensivo y me cubre más o menos la misma valoración 67 bueno dos puntos menos pero no hay otro veis que tengo solo 7 en el banquillo entre los que he soltado pero bueno por lo menos yo tengo arcas también arriba que eso se nota una barbaridad venga saludos a todos y bienvenidos a otra parte del mundo en la que el fútbol vámonos cargamos adelante venga madre mía cómo empiezo madre mía cómo empiezo se ha puesto gris durante el día y hay algunas nubes de lluvia rondando se ha puesto gris dice he tenido duda tío si pegarle o eso es he tenido duda si pegarle o darle el pase tardé lo suficiente como para que me entre la defensa bien vamos a descargar avanzamos un poquito no entra nadie trato de colarla entre la defensa al portero mira por la derecha bien me tapo tío tan largo fuera juego ¿no? ah que no veo fuera juego al medio ah por ahí la principidad del pase tío le pego sí señor sí señor ahora sí el partido se reanuda con el 1-0 pero ya tienen el control del encuentro que eso es muy importante pero no tienen que perder la concentración desde ahí es el sitio para poner un centro consigue imponer su físico y acaba ganando el balón voy a colgar el balón todavía bien ah vale perfecto lo tenía claro todavía no hombre no no era para él pues tío no era para él tío era para para el delantero tío exacto era para él buena entrada con determinación buena entrada dice buen robo de balón y contragolpe vuelca hacia la derecha trata de colarla entre la defensa prueba el pase al hueco con toda la intención puerta menos mal bajo atrás porque ahí puedo escalar pelotazo en largo hacia adelante vamos ay tío me he pegado la banda y me fui intentas mantener el marcado malón para arriba malón arriba la intenta deshltar a través de la defensa bien el portero no se han entendido muy bien en esta ocasión intenta superar la defensa por bajo no hay el remate ahora sí espérale oh qué pena tío pensé que iba a coger las dos primeros de los míos pero la dejaron pasar ahí se tiró esto tiene que haber recortado un lado bueno la primera parte wow van a lesionar venga segunda resultado muy ajustadito la verdad es que ha sido una primera parte muy reñida seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival un marcador ajustado 1 a 0 esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad un 1-0 un 1-0 no inspira mucha confianza cierto así que me ataría con los pies de plomo mejor empezar como si fuera 0-0 llega, 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 llega pasa atrás y ahora entra un diagonal ah, qué pena era mucho tío ahí ahí qué pena le tiene demasiada fuerza tío qué buena intención le tiene demasiada fuerza tío qué mal qué mal un poquito menos tío me ganan en velocidad en la carrera no me entra no puedo fallar ahora pensé que me la había cagado con escolarme demasiado pensé que la había fastidiado escorándome demasiado en el regate en la velocidad y digo bueno me había escorado pero me escorré demasiado ahí ahí le tenía que haber pegado y ahí me volvía a dar dos pasitos para allá sí señor sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso muy, muy escorado sin necesidad la verdad ahí ya haberle pegado cruzada pero es que me fui muchísimo señor bueno acabo el segundo de la tranquilidad es que el tema de vale la segunda posición seguramente la tenga ya asegurada pero es que cuando vas ganando ganando dinero los jugadores van mejorando y eso es importante para al equipo que me fuera instituciones 2.066 voy a y me están marcando aquí no minutos 66 quizás 70 vaya cerrada que me acaba de hacer la tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón los jugadores están manteniendo a cierta distancia buscando más el corte que la entrada se han vuelto así creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario lo hace la banda claro ahí sí pita falta y la mayoría de antes no lo saca vamos por los cambios me hace un defensivo los dos interiores como siempre se cansan muchísimo no tengo poner a Brady y de medio centro sube un punto más los dos interiores sobre todo es que son los primeros que se me cansan son los primeros que se me cansan wow tío tenía que haberla despejado pero lejos bien mira tío lo que os digo tenía que haberla despejado más lejos la despejó al y ya en el área no saques amarillo no saques amarillo madre mía no saques amarillo corre por delante por delante ah que pena ah que pena el último pase bien bien ahora oh tío como metapolce el para atrás se ve yo bien oh que pena pero ahí pero ahí pero ahí pero ahí pero ahí oye desde ahí vamos oh que suerte que suerte tío que suerte que suerte no me fastidies suertísimo depredador depredador no ha sido me la jugué desde ahí le pega la defensa se la dejan ahí en bandajita ya portero vencido sí yo creo que ya prácticamente sí vamos vamos bien bueno se acabó ya lo que se daba venga a lo largo ni me deja espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores hoy les ha salido bueno tres puntos más no y el stock city sigue puntuando si es que no hay manera no hay manera pues nada un empate una victoria llegamos hasta la semifinal de la fake up y ya bueno jornada 36 37 y seguimos avanzando como siempre agradeceros que estéis ahí aquí seguimos con con el pez con la liga master con estos jugadores ya veis las valoraciones siempre lo digo el kit de la cuestión es bueno intentar subir a primera y luego ver a ver que haré si mantener el equipo y con poco mucho que será poco el dinero que me den pues intentar fichar alguna cosita a ver lo que hay con el filial y competir en la primera inglesa o aceptar alguna cosita que nos venga no me refiero a posibles ofertas de equipos bien 38 nos quedan ahí unas cuantas todavía estamos en la jornada 38 quedan todavía unas cuantas jornadas pero bueno yo creo que la segunda la tenemos bastante bastante afianzada lo que pasa es que ya cazar a la primera complicado pues nada hoy hombre hasta semifinales de la eficaz que ha ido derrotado un empatito con el huijan y una victoria con el nor no como no un empatito no una victoria con el huijan una victoria con el norwich un empate con el norwich y una victoria con el nottingham esto es así esto es así os espero en el siguiente vídeo adiós un saludo adiós un saludo un saludo